Buenas tardes muchachos, vamos a continuar con las fonencias en relación a la placenta y en esta ocasión hablaremos de las anomalías de la placenta y las membranas fetales ya en los videos previos hablamos de lo que es la formación de la placenta su origen a partir del corium frondoso, la formación de las vellosidades terciarias los espacios intervellosos, los tabiques placentarios, los cotiledones etcétera, hablamos también en las ponencias previas sobre algo relacionado a las malformaciones de la placenta pero más que la malformación de la placenta era en referente a lo que es la mala inserción del cordón umbilical hablamos de lo que es la placenta en raqueta que es cuando el cordón umbilical no se inserta en el centro de la plaqueta sino en un extremo, en un polo y esto hace que la distribución de las placas coriónicas no sea homogénea y equitativa y tenemos también la placenta velamentosa de la cual hablamos en la cual encontramos que el cordón umbilical se inserta no nada más en un extremo sino en un polo total y en el apnios esto se conoce, decíamos, como placenta velamentosa y desde luego aquí pues se genera que la circulación sea aún menos equitativa y menos homogénea y con una distribución más cargada hacia un polo que a otro bien continuando con la plática acerca de la placenta además de la placenta tenemos otras membranas fetales como son el corión leve del cual ya dijimos que se unirá al apnios para formar la membrana corio apniótica el apnios en sí y el líquido apniótico que ya platicamos pero volveremos a ver que el líquido apniótico tiene varias fuentes pero la fuente principal a partir de la semana 13 aproximadamente es la orina del producto el saco vitelino cuya función básica es formar lo que es el intestino primitivo y el aparato respiratorio y la alantoides que estará relacionada con la formación de la vejiga la placenta comentábamos es el asiento principal para el intercambio nutricional y gaseoso entre la madre y el producto es un órgano estrictamente fetal es decir la placenta no es un órgano materno tiene una cara materna pero no es un órgano materno es un órgano que tiene componentes estrictamente fetales y tiene una cara en donde se inserta el cordón umbilical y que está cubierta por apnios y por donde podemos apreciar nosotros las placas coriónicas que es la cara fetal y tiene como decíamos también una cara materna que es la que se inserta en la desidua basal y presenta las vellosidades y los cotiledones recuerden que las vellosidades están dentro de los cotiledones y los cotiledones se forman por la inserción de los tabiques placentarios que esos tabiques placentarios si son parte materna ya que vienen de la desidua basal ¿Cuáles son las funciones básicas de la placenta? protección protege al producto metabolismo transporte de gases y nutrientes por difusión y secreción endócrina recordemos que la placenta es la responsable de producir principalmente estrógenos y progesterona además produce otras hormonas como es el lactógeno placentario y bueno estas son las cuatro funciones básicas que tiene la placenta la figura que vemos aquí es la figura de una placenta inserta anormalmente que es de lo primero que vamos a hablar pero antes de llegar ahí veamos estas cuatro figuras normalmente esta debe ser la situación y la posición que guarda el producto en relación a las paredes corporales de la madre lo normal es que el producto cuando ya esté a punto de ser expulsado es decir a punto del parto debe estar envuelto en su membrana coreoamniótica que está aquí rodeado por supuesto de líquido amniótico y la placenta debe estar inserta en el fondo o en las paredes laterales posteriores del útero y la conexión a través del cordón umbilical cuando empieza el trabajo de parto bueno las contracciones que se generan en el útero por acción de una hormona llamada ocitocina producida por el hipotálamo hace que el producto sea empujado y que el cervix empiece el cervix empiece a abrirse y a adelgazarse ok y el producto empezará a descender para salir por la vagina aquí en la siguiente figura vemos como el producto ya está totalmente encajado en la pelvis vean donde está la sínfisis del pubis de la madre ya está totalmente encajado ya está a punto de salir lo más común lo normal si lo más propicio es que el producto venga cefálico es que venga con la cabeza por delante esto simplifica el procedimiento para quien atiende el parto y en sí la fisiología del parto porque se complica mucho cuando viene ya sea de nalguitas o de piecitos o de cara o de hombro que ya son situaciones pues no precisamente patológicas pero sí complicadas para la expulsión del producto en todas estas figuras lo principal es que vean ustedes aquí ya si está el momento de la expulsión el momento del parto sale la cabeza del producto después de la cabeza pues saldrá un hombro luego rotará y saldrá el otro una vez que sale el primer hombro muchachos rota rápidamente y sale de inmediato lo demás se resbala rápidamente en el líquido amniótico y sale pues de una manera muy veloz entonces cuando el que está atendiendo el parto debe tener mucho cuidado porque pues se salen envueltos en líquido amniótico en sangre salen envueltos en una secreción blanquecina que se llama este vermix caseoso que no es otra cosa que piel y cabellos ya degradados y eso lo vuelve bastante resbaloso lo vuelve bastante difícil de manipular y fíjense como aquí en esta figura en la A se ve la membrana coreo-apniótica pero acá ya no eso significa que la membrana ya se rompió obviamente en un parto es necesario que la membrana se rompa y se expulse todo el líquido amniótico porque esto facilita y lubrica la salida del producto y lo que les decía que en todo momento queremos observar en estas cuatro láminas es la posición de la placenta la placenta debe estar colocada en una posición posterior al producto es necesario que el producto tenga libre la vía de salida que la placenta no se la vaya a complicar la placenta debe estar colocada al fondo o en las paredes posterolaterales decíamos del útero para que no genere ningún problema en la salida del producto entonces ya entrando al tema de anomalías placentarias una anomalía bastante frecuente es la placenta previa se le llama así placenta previa cuando la placenta se inserta de una manera anormal cuando se inserta de una manera defectuosa ya sea porque no está inserta ni en el fondo ni en las paredes posterolaterales del útero sino en las caras laterales del cuerpo del útero o más abajo hay ocasiones en que tenemos una placenta de inserción baja en inglés low lying placent una placenta de inserción baja es una placenta que está inserta en las caras laterales del cuerpo del útero y que puede llegar al momento del parto puede llegar a obstruir parcialmente ok parcialmente la salida del producto además pues aquí ustedes notarán que traemos otro problema mecánico con el bebé que viene de nalguitas cuando debe de venir cefálico pero bueno enfocándonos en la placenta y no en la posición del bebé esta es una placenta de inserción baja aquí generalmente el producto sale si puede salir porque es una parte pequeña de la placenta la que en todo caso se interpone entre la salida del producto y pues el el orificio cervical interno que aparece entonces el orificio cervical interno ya está totalmente borrado ya está totalmente abierto debemos entender que cuando se dilate el cervix cuando este cervix ya esté abierto pues nos va a generar si aquí está el cervix cuando se dilate se va a abrir hasta por acá para que el producto salga y entonces este pedacito de placenta se puede desprender y puede empezar a sangrar pero aquí en este caso es un pedazo pequeño es un pedazo pequeño que pues no nos va por lo regular no nos va a generar mayor problema y el bebé puede salir acá tenemos una placenta previa parcial una placenta previa parcial aquí está la placenta y fíjense que su inserción es en la cara lateral e inferior del cuerpo uterino esta placenta previa parcial repito independientemente de que el producto viene pélvico viene pélvico porque lo que presenta son las nalguitas cuando esto se abra cuando el cervix se abra para dar salida al producto acá estará la vagina pues una parte importante de la placenta se va desprender y esto si nos puede generar un sangrado importante ya cuando hay una placenta previa parcial por lo regular el ginecólogo opta mejor por realizar una cesárea porque el sangrado puede ser muy importante y recuerden que si la placenta sangra esa parte de la placenta que está sangrando es porque se desprendió y pueden suceder dos cosas lo que está saliendo por aquí es sangre tanto del producto como de la madre se nos puede desangrar la madre y se nos puede desangrar el producto o además como esta región ya no está oxigenando a las placas coriónicas el producto puede caer en hipoxemia es decir la cantidad de sangre oxigenada que le llega ya es insuficiente porque una buena parte de la placenta ya no está en funciones y nos puede además de que puede generar un peligro para la madre también puede generar un peligro para el producto por la hipoxemia y entonces por lo regular el ginecólogo opta mejor por la cesárea cuando esto se detecta a tiempo que ya actualmente con la tecnología los ultrasonidos básicamente es fácil detectar cuando una placenta tiene este tipo de inserciones y pues la decisión se toma con bastante antelación la placenta previa total es esta aquí tenemos una placenta previa total vean como la placenta está inserta obstruyendo por completo el conducto endocervical este es el conducto endocervical esta placenta es funcional porque está inserta en el endometrio lo que está aquí alrededor es endometrio y es deciduabasal mientras está el producto ahí es funcional pero que va a pasar saben cuando va a salir este bebe por abajo nunca 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 porque porque cuando venga el momento del trabajo de parto y este cervix se dilate se borre y se abra vean todo lo que se va a desprender de la placenta además de que la placenta aquí está obstruyendo por completo la salida del producto es frecuente que en sitios donde no llega la tecnología básica lo que es tecnología básica actualmente en obstetricia como es un ultrasonido llegan pacientes en trabajo de parto y sangrando a chorros a chorros literalmente porque tienen una placenta previa tienen un útero con contracciones tienen un bebé que está siendo empujado hacia afuera y tienen una placenta que se está desprendiendo con un cervix que se está dilatando esto muchachos cuando llegan los pacientes así cuando llegan con este tipo de problemas pues es un indicativo de urgencia obstétrica estas pacientes tienen que ser operadas indirectamente de cesárea porque si no morirá el producto invariablemente por insuficiencia placentaria es decir porque el desprendimiento de toda esta región va a generar que no haya una oxigenación adecuada de la sangre del producto y además puede llegar a generar un shock hipovolémico es decir un shock por pérdida de sangre en la madre esto es una urgencia obstétrica entonces son los tres tipos de inserción anormal le pudiéramos llamar de placenta la placenta de inserción baja que generalmente no da mayores problemas la placenta previa parcial en donde por lo regular se opta por no correr riesgo si hacer una cesárea y la placenta previa cuando se hace el diagnóstico de placenta previa total o completa no hay de otra se tiene que hacer una cirugía una cesárea electiva es decir necesaria no esperar a que entre en trabajo de parto la paciente se tiene que actuar se tiene que programar la cesárea para sacar al producto por arriba y una vez que salga el producto pues que salga la placenta espero haberme explicado recuerden que la salida del producto se llama parto la cesárea es un parto es un parto abdominal hay parto abdominal hay parto vaginal no puede salir por ningún otro lado y la salida de la placenta se llama alumbramiento entonces tiene que ser en ese orden primero el parto y luego el alumbramiento no puede ser en ningún otro que no cueste la vida del producto y quizá la de la madre el acretismo placentario es otra malformación no en la inserción en sí no en el sitio de la inserción de la placenta sino en la profundidad en la profundidad de la inserción de la placenta ya hemos platicado de esto se refiere a la invasión o penetración de la placenta más allá del endometrio es decir la placenta penetra más allá del endometrio puede llegar a penetrar hasta el miometrio en ocasiones llega hasta el perimetrio o inclusive más allá se inserta en órganos vecinos como es la vejiga por ejemplo puede no detectarse sino hasta el momento del parto o la cesárea cuando se presentan dificultades para el desprendimiento de la placenta aunque por ultrasonido se puede sospechar dependiendo del grado de penetración hay placentas acretas percretas o incretas dependiendo del grado de penetración cuando hay una placenta ya sea acreta y de ahí para adelante no hay de otra muchachos el producto por lo general si la placenta es normo inserta es decir que está inserta en el fondo o en las paredes posterolaterales del útero si no es una placenta previa pues el producto por lo general sale sin ningún problema sale en buenas condiciones el problema es que la placenta no se va a desprender nunca y entonces si no se va a desprender no queda otra más que optar por la histerectomía optar por la histerectomía muchas veces el problema y que le cuesta la vida a la paciente generalmente en los acretismos placentarios quien corre serio peligro no es tanto el producto sino la paciente ¿por qué? porque puede ser que el acretismo me voy a pasar a la siguiente lámina puede ser que el acretismo sea parcial vamos a tomar este ejemplo aquí tenemos una placenta acreta si puede ser que el acretismo sea parcial es decir puede ser que esta parte de la placenta esté hasta el miometrio pero puede ser que la otra parte de la placenta tenga una inserción normal este es el cordón umbilical aquí no vemos al producto por supuesto que tenga una inserción normal que llegue nada más hasta el endometrio entonces la parte de la placenta que está inserta nada más en el endometrio se desprenderá y al desprenderse empezará a sangrar para esto el producto ya salió el producto ya está a salvo ya anda por acá ahí lo traen ya las enfermedades pero esta parte de acá no se va a desprender entonces si esta parte de acá no se desprende y esta sí por aquí va a estar sangre no hay de otra muchachos se convierte en una urgencia el cirujano tiene que buscar rápidamente el pinzar las arterias uterinas o irse inclusive a buscar las arterias hipogástricas de donde nacen las uterinas y pinzarlas para detener la circulación arterial hacia el útero espero estarme explicando porque si no detiene la circulación hacia el útero la decidua basal va a seguir sangrando y sangrando mientras no se desprenda esta parte de la placenta y esta parte de la placenta que está en acreditismo no se va a desprender nunca no queda otra más que asesinar al endometrio literalmente o al útero mejor dicho literalmente porque al cortarle la circulación pues lo llevas a la hipoxia y al llegar a la hipoxia es un órgano que se va a infartar y se va a morir se va a degenerar entonces hay que quitarlo si hay que quitarlo afortunadamente dentro de todo lo trágico que esto implica del acreditismo el producto se salva pero en muchas ocasiones en muchas ocasiones muchachos esta es una causa de mortalidad materna es decir la madre muere y muere muchas veces por shock hipovulémico hablar de shock hipovulémico es que tiene una pérdida de sangre muy abundante y no alcanzan a reponérsela en lo que consiguen sangre para reponérsela no hay manera de detener el sangrado tienen que pinzar la arteria uterina o la hipogástrica antes de que la paciente caiga en shock hipovulémico y muchas veces no les da tiempo y la paciente muere desafortunadamente ok acá en el texto nos habla una placenta acreta es la placenta que se adhiere al miometrio como el caso que tenemos aquí como este caso que señalamos una placenta acreta es una placenta que penetra hasta el miometrio esta es acreta también aunque aquí diga que es percreta esta también es acreta porque no llega hasta el miometrio pero puede llegar hasta acá puede llegar hasta afuera hasta el miometrio todo depende hasta donde invada recuerden lo que ya explicamos el sinsitio trofoblasto para eso se forma la coraza entre la tercera y la cuarta semana la coraza citotrofoblástica para que esto no suceda ok ahora hay placentas que invaden por increíble que parezca hasta ovarios o invaden acá afuera recuerden que arriba del útero está la vejiga la vejiga normalmente está en esta posición encima del útero en la mujer obviamente entonces puede incluso invadir la vejiga entonces bueno no hay que quitarle la vejiga a las pacientes se les deja la vejiga pero si hay que quitar el útero e insisto el riesgo de choque hipovolémico es muy alto y además de eso el riesgo de muerte materna por esta situación es muy alto también cuáles son los factores de riesgo es importante aunque es embriología es importante que ustedes vayan sabiendo cuáles son los factores de riesgo para una placenta de este tipo para una inserción anormal en profundidad para un acretismo placentario el factor de riesgo número uno son las cesáreas cesáreas previas cuando una mujer ya ha tenido una o dos cesáreas previamente pues prácticamente es una indicación que el siguiente producto si es que se volvió a embarazar nazca por cesárea y el hecho de que ya en su útero tenga una cicatriz o unas cicatrices previas de cesáreas anteriores favorece por diferentes motivos favorece el hecho de que la placenta al insertarse se inserte de una manera anormal en cuanto a profundidad es decir el hecho de que haya cesáreas anteriores en esta paciente que tenemos embarazada y que está ya en trabajo de parto nos va a generar el riesgo de que tenga una placenta acreta no quiere decir que todas las pacientes que tengan cesáreas previas en su siguiente embarazo van a tener una placenta previa pero la posibilidad es más alta por eso es indicativo tomar en cuenta estos riesgos y cuando una paciente tiene el antecedente de cesáreas previas cuando vaya a tener a su bebé que invariablemente debe ser por cesárea no se debe de arriesgar a un parto cuando nazca su bebé tiene que tener suficiente sangre disponible por si hubiera un acretismo placentario o un precretismo o un incretismo da lo mismo salió hasta en verso por el riesgo del shock hipovulémico por el riesgo del sangrado en lo personal me tocó muchas ocasiones ver casos de pacientes en los cuales había el antecedente de cesárea previas y les hacían la cesárea y al momento de desprender la placenta no podían desprenderla más que parcialmente se desprendía únicamente la parte que no estaba en situación de acretismo el resto no se desprendía y era una hemorragia terrible y si por supuesto que nos tocó en algunas ocasiones presenciar la muerte de alguna señora por esta situación trágicamente no entonces pero también nos tocó ver pacientes que en los cuales hubo el recurso a la mano y bueno como les digo aquí es una histerectomía es retirar el útero en el mismo acto quirúrgico pero hay que reponer la sangre en lo que se retira el útero si alcanzamos a reponer la sangre en lo que se retira el útero pues la paciente sobrevivirá si no pues tenemos una situación mucho muy riesgosa entonces placenta acreta increta o percreta bien desprendimiento prematuro de placenta normo inserta creo que por si solo el nombre lo dice desprendimiento prematuro de placenta nos habla de que la placenta se desprende antes de que empiece el trabajo de parto la placenta debe desprenderse insisto hasta que el producto sale ni siquiera en el transcurso del parto debe desprenderse hasta después del parto pero hay algunas situaciones con algunos factores de riesgo importantes como es la hipertensión arterial ok aquí le voy a poner factor de riesgo esto es importante que lo sepan ustedes tal vez no es netamente de embriología pero si está relacionado con porque es de obstetricia y es del momento del parto recuerden que la embriología termina cuando el bebé nace aquí podemos poner hipertensión arterial hipertensión arterial de la madre no obviamente no del producto cuando una paciente tiene hipertensión arterial existe hay que tomar en cuenta el factor de riesgo de que suceda esto vean esta es la placenta no sé por qué sale esta cosa aquí esta es la placenta y dice placenta normo inserta porque si ustedes se fijan la placenta está inserta en una posición normal está en el fondo uterino no tenemos aquí problemas de placenta previa ni tenemos problemas de acretismo ni de percretismo ni de incretismo el problema que tenemos aquí ustedes lo ven es que esta parte de la placenta esta que estoy señalando se desprendió antes de tiempo que va a suceder bueno si esto sucede en el trans del trabajo de parto pues una vez que se detecta el desprendimiento previo de la placenta hay que acelerar ese trabajo de parto porque y la lógica nos lo dice esta parte de la placenta que se desprendió ya no va a estar oxigenando la sangre del producto entonces cae en lo que se conoce como una insuficiencia placentaria lo cual conlleva a una disminución de la oxigenación de la sangre del producto espero explicarme y esta insuficiencia placentaria lleva a la hipoxia neonatal que puede ser que no mate el producto pero puede ser que lo deje con secuelas posteriores este es x no entonces hay que acelerar el trabajo de parto o definitivamente hay que someter a cesárea a la paciente el producto tiene que salir lo más pronto posible porque aquí quien corre el riesgo máximo es el producto ¿por qué? porque cae en hipoxia porque cae en hipoxia porque la placenta se está desprendiendo antes de tiempo y hay una insuficiencia en la oxigenación de este bebé hay que sacarlo lo más rápidamente posible y ya después sacamos la placenta y también es un riesgo para la madre porque está sangrando y también esto en un momento dado aunque es menos frecuente que en el acretismo y en la placenta previa completa esto puede llevar al shock al shock hipovolémico insisto es menos frecuente pero puede llegar a eso e incluso puede llegar a dañar las paredes del útero de tal forma que el útero al quedar infiltrado de sustancias tóxicas por los coágulos que se forman aquí de la madre este útero se vuelva ya insensible a la ocitocina ya dijimos que la ocitocina es la hormona producida por el hipotálamo que genera la contracción de el útero antes y después del parto ya que cuando nace el bebé la ocitocina debe contraer al miometrio para que los vasos sanguíneos del adhesivo abasal sean aplastados y al ser aplastados al ser colapsados dejan de sangrar pero si el útero se lesiona por las toxinas liberadas aquí ese útero ya no responde a la ocitocina no se contrae y sigue sangrando y como ustedes se lo imaginan puede llegar a requerirse la histerectomía esto no es tan frecuente como en la placenta creta en donde el 100% prácticamente de los úteros hay que hay que quitarlos pero si puede ser una complicación puede ser una necesidad puede ser un requerimiento y de urgencia cuando hay el desprendimiento como nos dice el texto el desprendimiento prematura de la placenta normo incerta se define como la separación parcial o total de una placenta que se encuentra normalmente implantada pero empieza a desprenderse antes de que inicie el trabajo de parto o durante algún momento del embarazo tenemos desprendimientos parciales pueden ser desprendimientos parciales pequeños que no traigan mucho problema y que permitan que permitan pues de cualquier manera hay que sacar al producto pero que permitan la extracción del producto con menos riesgo es decir con más tranquilidad pero esto se puede diagnosticar desde luego por ultrasonido pero también tenemos placentas después desprendimientos prematuros de placenta no nada más parciales en donde algunos cotiledones se desprenden sino totales en donde se desprende prácticamente toda la placenta también se clasifica de acuerdo al sitio donde inicia el desprendimiento puede ser un desprendimiento central es decir que inicie en el centro puede ser un desprendimiento marginal como este que dibujé aquí en una orilla de la placenta o puede ser un desprendimiento total cuando es un desprendimiento total muchachos como ustedes se pueden imaginar el bebé muy probablemente no va a sobrevivir el bebé no puede aguantar más allá de 4 o 5 minutos sin oxígeno muy probablemente cuando lo saquen ya está muerto y si logran hacerlo reaccionar con oxígeno y con maniobras externas es muy probable dijimos que tenga secuelas de hipoxia neonatal entonces el desprendimiento prematuro de placenta normo incerta también es un defecto placentario y es un defecto bastante serio que trae consigo una urgencia quirúrgica lo mismo que el acretismo placentario en donde la urgencia quirúrgica es la histerectomía para acabar con el sangrado de esa placenta y de la placenta previa cuando no la diagnosticamos a tiempo y se hace el diagnóstico una vez que empezó el trabajo de parto y ya la placenta previa está sangrando aquí entendamos que en el desprendimiento prematuro de placenta normo incerta el sangrado puede empezar sin que haya trabajo de parto y lo que llama la atención es que no hay trabajo de parto pero hay salida de sangre ese puede ser un dato independientemente del ultrasonido clínicamente la paciente se queja de que sale sangre pero que le sale sangre de color oscuro y fetida o sea que huele mal porque porque sangre que ya tiene pues puede ser hasta días acumulada ahí y la misma bolsa corio apniótica la tiene atrapada en el fondo donde está inserta la placenta y no la deja salir hasta que finalmente ya saben ustedes los líquidos siempre buscan la salida hasta que finalmente sale y esto puede suceder algunos días después si es un desprendimiento parcial puede ser que el producto no tenga sufrimiento que el producto no lo resienta tanto pero si es un desprendimiento grande pues puede ser que si y la paciente nos dice doctor no tengo contracciones no tengo dolores pero estoy sangrando hay que buscar de preferencia si viene sangrando que nos muestra el sangrado lo vemos y es una sangre oscura como dicen en los libros color oporto el oporto es un vino de color oscuro y fétida hay que pensar inmediatamente en un desprendimiento prematuro de placenta hay que hacer los exámenes necesarios hay que tomar un ultrasonido y esa paciente ya no se va para su casa ese bebe tiene que salir ya ojalá que ese bebe ya tenga más de 30 semanas para que sea un bebe completamente viable pero ese bebe tiene que salir ya porque si no se nos va a morir y la madre puede tener consecuencias muy serias también bien jóvenes hasta aquí dejamos este video en el siguiente video continuamos con los problemas o anomalías placentarias gracias